Si os gusta la serie sobrevivir en una base secreta, no os podéis perder el libro oficial de esta serie Con toda la historia de Paco y la Jones contada con dibujos a color El libro sale a la venta el 22 de junio, pero ya lo podéis reservar con el link en la descripción Hace unos días recibí un correo de un suscriptor bastante interesante El correo decía lo siguiente Hola Marci, aquí un suscriptor tuyo, soy muy fan de tus vídeos de raideos a bases secretas Me veo todos tus vídeos con mi familia He preparado una base secreta que es imposible de raidear Te reto a que la descargues y pruebes a raidearla Atentamente, Jimmy Al final resulta que era un virus y yo no soy Marci, soy Jimmy He hackeado a Marci y pido 50.000 likes para devolverle el canal Pero bueno chicos, ya me encuentro en el mundo que me ha pasado el suscriptor De hecho, mira que majete, nos ha dejado hasta el inventario con todo el kit de raideos Se nota que este chico es un suscriptor muy fiel de mi canal Vale, se supone que este es el mundo de la base secreta Pero claro, no tengo ni idea de donde está la base secreta que me dice el suscriptor Vamos a leer las pistas que nos ha dejado por el correo Te voy a dar unas pistas La primera pista es que la entrada es por el agua Vale, perfecto Esto nos facilita un montón las cosas Porque si no la entrada secreta podría estar por cualquier lugar Incluso, yo que sé, en un tronco de un árbol o cualquier sitio Vamos por el agua Y me imagino que habrá un pequeño hueco Bueno, por aquí tenemos un pequeño boquete Así que tiene pinta de que puede que sea por esta zona Cuidado que aquí tenemos un bloque Tenemos que encontrar rápidamente la entrada secreta ¡Ay chicos! Que ya la acabo de ver Vale, vale Es bastante sencilla Menos mal que nos ha dejado la pista Porque si no hubiese costado bastante encontrar la entrada secreta Es la primera vez que un suscriptor me pasa un mapa con una base secreta Así que, oye, tiene buena pinta esto Espero que la base me mola Y como él dice, es imposible de raidear Así que vamos a comprobarlo Ahí estamos Vale, perfecto Estamos en la base Cerramos Oye, la trampilla la podía haber puesto otro color, ¿no? Porque este color verdoso se ve bastante Pero bueno, bueno Vamos a ver cómo va Es la base de un suscriptor Habrá visto muchísimos de mis vídeos Así que seguramente todo lo que ha hecho en esta base Lo haya visto de mis vídeos Y por lo tanto yo sepa todos los truquillos que ha utilizado De momento, escalera de caracol Bastante bien para acceder a la base Todo muy normalito Y llegamos a lo que parece la zona principal de la base secreta Vamos a ir por aquí poquito a poquito Porque veo muchas cosas, sinceramente Que puede haber secretos, escondidos Bueno, 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 bueno Espérate que tenemos ya un huerto bastante mal escondido Iba a decir bastante bien Pero no, las cosas como son Está bastante mal escondido Aunque no tiene pinta que esconda nada, ¿eh? A ver, ya que nos ha dejado el suscriptor los objetos para raidear Pues vamos a tomarnos la poción de invisibilidad, ¿vale? Aunque no haya nadie Porque esto es un mundo en un jugador Aquí no hay nadie Al menos nos metemos un poquito en el papel, ¿no? Como que tenemos la poción de invisibilidad y todo eso Ojito por aquí que tiene Ojo, poción de invisibilidad Y esto parece como si fuese, efectivamente O sea, esto parece como si fuese un pequeño grifo Y dentro tenemos pociones de espíritu Pociones de invisibilidad Y pociones de puerto O sea, que está bastante guay Oye, me mola esta decoración A lo mejor lo utilizo en mi base secreta Tenemos zona de cofres Ostras, cosas bastante chetadas Tenemos por aquí un montón de comida De panes, gapples Tenemos los sets para el PvP Armadura sin encantar Todo lo que encontremos aquí va a ser legate, ¿vale? Porque es un mapa que me ha pasado un suscriptor Ya solo faltaría que encima fuesen cosas ilegales Aunque bueno, me daría igual Porque es un mapa de un jugador, ¿vale? No es en mi servidor Oh, un montón de tótems Ballestas Ten en cuenta que estamos en versiones Muy actualizadas de Minecraft Hay objetos de nederite Y por aquí pues un montón de beacons Tenemos shulkers Bueno, bueno Objetos bastante variados Por esta forma Por aquí tenemos una librería Donde se encantarían pues las cositas Como veis, pues bueno Nivel 28, ¿eh? No está del todo bien hecho Porque lo máximo es 30 Así que ha fallado un poquito aquí el suscriptor Por aquí tenemos más cofres Los bloques de len Tenemos por aquí un montón de terracota Nederrack Tenemos también tierra de color roja Tierra Y un montón de piedra O sea que bueno Objetos como veis Para poner aquí me imagino estos objetos Y hacer por los bloques decorativos Con los que ha hecho la base secreta Supongo Por aquí nada más Aunque bueno Me mola esta decoración de la plantita Aunque la planta un poco seca, ¿eh? Todo hay que decir La planta un poquito seca Por aquí tenemos la cama Bastante guapa la cama, ¿eh? Me mola la decoración que he utilizado Por aquí tenemos más librerías Tengo que decir Que esto es bastante sospechoso Ahora investigaremos un poco Pero ya digo Al final es un suscriptor Habrá visto un montón de raideos En mi canal Y seguramente esté utilizando Pues cosas que Se inspiren en mis vídeos Y todo eso Por lo tanto Si yo digo que esto es sospechoso Es por algo, ¿no? Sé que esto huele a entrada secreta Y esta zona también Es que por aquí hay algo 100% ¿Por qué no tiene sentido Que nos ponga aquí este suscriptor Una librería Y que luego de repente Pues no haya nada, ¿no? ¿Esto es decorativo? No, no, no Aquí seguro que hay alguna entrada secreta Que tendremos que investigar Armadura de oro Armadura de hierro Todo bastante normalito, ¿eh, chicos? Esto obviamente sin encantar Y por aquí pues lo que digo Que tiene pinta de que hay una zona secreta Tenemos por aquí alfombras de color rojas Obviamente el suscriptor Ha visto muchos vídeos míos Y en todos los vídeos Siempre hay mecanismos secretos O directamente cofres Que se esconden en las alfombrillas Así que, oye Que a lo mejor este suscriptor Pues ha decidido también esconder cositas Vamos rápidamente a investigar Aunque siempre digo Que esto está muy pasado de moda Y que es una tontería Yo ya no uso este tipo de escondites Porque lo sabe todo el mundo, ¿vale? Así que a lo mejor el suscriptor Ha sido inteligente Y como es una base Con la que intenta impresionar Y que dice Que es imposible de raidear Pues no creo que haya puesto aquí Algún secreto, no creo, ¿eh? De momento bastante imposible No lo veo O sea, es bastante fácil De acceder a esta base Y como veis los objetos Pues bastante accesibles Es que ahora mismo Yo podría llevarme todo Sin ningún problema Vale, tenemos por aquí el huerto De patatas Tenemos zanahorias Tenemos también trigo Para hacer el pack Cuidado porque es el primer huerto Donde yo creo que no va a haber Ni un cofre secreto Ni una entrada secreta O sea, por favor No sé qué base me he descargado, chicos Parece una base muy normalita, ¿eh? Espero que no nos falle este suscriptor Pues no tiene pinta De que haya gran cosa más, chicos Estoy convencido de que hay continuación Pero ya digo A ver, vamos a leer otra pista Que nos ha puesto en el correo Menos mal que nos ha dejado pistas Pista número 2 Revisa siempre los bloques Hechos con madera Vale, o sea, los bloques Que están hechos con madera A ver, aquí hay muchísimos bloques Que están hechos con madera Vale, tenemos las traptors Tenemos las librerías Uy, 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 las librerías Tenemos también el suelo Que directamente es la madera refinada Los bloques de madera, literalmente Vale, las traptors Chicos, las traptors A ver, hay un montón de traptors También tenemos por aquí, pues, las fogatas Pero no se esconde nada las fogatas Las traptors Hay muchas traptors, chicos Tenemos que investigar todo Vale, espérate Nada, vale, vamos saltando Eh, vale, no hay nada Vamos a revisar todas las traptors No hay nada, chicos No hay nada ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! Que tenemos una zona secreta Lo sabía, obviamente Había que revisar los bloques Hechos con madera Las traptors Obviamente, chicos Era bastante sospechoso Tenemos una palanca Que a ver si la puedo dar, eh Cuidado, eh No ha sonado nada, eh, chicos Estamos en problema Vaya faena, chicos Que no se escucha nada A ver, obviamente Se ha tenido que abrir algo 100% ¡Oh! 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 Lo dije, chicos Obviamente Obviamente Esta zona de la librería Era bastante sospechosa Vamos a revisar todo Porque a ver si nos dejamos algo más, eh O sea, obviamente Pues encontré una palanca Pero esto no significa Que solo haya una Puede que haya más Vamos a revisar todas las traptors Estas del huerto Vaya, se me ha acabado El efecto de invisibilidad, chicos No tiene pinta De que haya nada más Hemos investigado Todos los bloques Hechos con madera Las traptors Era lo más importante Que hemos encontrado Y la palanca Vamos a continuar Porque esta base Tiene bastante buena pinta De hecho, tenemos ahí Un cofre y un cristal Vamos a bajar Y cuidado, chicos Porque el suscriptor A lo mejor nos ha hecho alguna trampa Tenemos que llevar mucho cuidado, eh ¡Ah! ¿Que me veo reflejado en el cristal? ¡Eh! De arriba también me veo reflejado ¿Qué es esto? ¿Cómo han hecho un espejo en Minecraft? Me estoy volviendo loquísimo, chicos Me estoy volviendo loquísimo ¿Qué es cofres abiertos arriba Pero abajo no? Está súper bugueado esto No entiendo nada Me estoy volviendo loquísimo Es como si fuese un bucle Fijaros que esa zona Es esta ¿What? ¿Qué es esto? Me estoy volviendo loquísimo, chicos No entiendo nada Me va a frotar la cabeza Vale, vamos a ver Porque tenemos ya cositas Bastante interesantes Cuidado que está la sala escondida Donde se guardan las cosas setadas Las cosas interesantes Tenemos arco encantado Con Power 5 Con Breaking 3 Infinity Tenemos también espadas Muy encantadas de nederite Aquí tenemos todos los sets de armadura Encantados con protección 3 Cuidado, eh Porque podría haber sido protección 4 Y por aquí tenemos Pues por el... Me imagino que el tema de flechas Y pociones de regeneración De velocidad Y de fuerza 2 Cuidado porque Esto ya es para el PvP Aquí está la leña Vamos a hacer caso A lo que nos ha dicho De la pista número 2 De revisa siempre los bloques Hechos con madera Pero aquí los bloques que tenemos De nuevo las Traptors Es que las Traptors estas Me llaman mucho la atención Seguro de que hay algo Cuidado que no hay nada En las Traptors Dime que sí O sea, espero que no sea Solo esto la base secreta Por favor, Jimmy Espero que esto no sea Solo la base secreta Que haya más cositas Que llevamos aquí Poquitos minutos ¿Qué es esto? Vale, vale Estoy volviendo loco Estamos al revés Estamos al revés Por favor Vale, vamos a ver Si me dejo caerme Rompo la cabeza, ¿no? Porque caigo de cara Y contra el suelo Hay una oveja Hay una oveja Estoy viendo al revés ¿Pero qué es esto? Gracias, Jimmy Por pasarme esto Por favor Qué locura ¿Por dónde está la base? Si yo he caído del cielo ¿Dónde estamos, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos ahora? Esto parece el agujero negro De interés De la menuda locura O sea, me estoy viendo Aquí abajo Que se ve reflejado el suelo Que a la vez se ve reflejado el suelo Estamos en un bucle ¿Sabes? Esto es cuando abres el OBS Compartiendo pantallas Que se ven infinitas ventanas Saliendo en el OBS Pues es lo mismo, ¿sabes? Siempre hay que revisar Los objetos hechos con madera Uy, pero ¿Quién es este chico tan guapo? Por favor Que me acabo de enamorar Vale, hay que investigar Todos los objetos hechos con madera Pero aquí Hay madera Librerías Hay un montón de barriles Como tenga que revisar Todos los barriles, chicos Nos vemos el año que viene En 2023 Por aquí hay una entrada ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero vamos a ver, chicos ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Por ahora hay una puerta Pero por favor ¿Qué es esto? Pero si aquí estaba la base Donde yo estaba antes La pista número 3 Que nos ha dado Jimmy Es no te pierdas Pero vamos a ver Si yo cuando estaba En la sala de cristales He entrado así Me he girado Había otra puerta Ya no estaba esa zona de cristales Abro Y hay un descampado aquí ¿Qué me estás contando? O sea La base secreta está aquí en este árbol Vamos a ver Vamos a ver Que ya sí que me estoy volviendo loco ¿Cómo hay hielo ahí? Alguien me explica Por qué hay un bioma de hielo ahí Y aquí tenemos el bioma de forest Está todo dentro de un árbol ¿Qué narices es esto? O sea, esto es Minecraft Pero te explota la cabeza Tenemos por aquí un montón de barriles Que están vacíos Vale, si es que yo creo que Madre de Dios bendito O sea, yo es que Voy a dejar de ver cosas en esta base Porque cada cosa que veo Es más rara que la anterior Vamos a dejar de lado Que aquí de repente hay un bosque Que no sé de dónde ha salido Tenemos un bioma de hielo Pues está girado Fijaos que está girado el bloque Está en diagonal Mira, 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 mira ¿Qué acaba de pasar? Que ha desaparecido la base secreta Sí, gracias por el tercer consejo No te pierdas Empiezo a entender Por qué esta base es imposible de raidear Porque yo creo que Claro, si un intruso entra a esta base Se pierde Porque de repente estoy en un bosque De repente estoy en una dimensión de interestela De repente estoy en el bioma de hielo Pero si aquí no cabe la base secreta ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto, chicos? Pero si yo entrado Acabo de salir del hielo Vale, o sea que Por ahí es por donde hemos ido Que de repente Cuando sales Accedes por aquí Y aquí tenemos Lo que parecía una sombrilla Pero es como un toldo Un conejo Pero está curvo, ¿entendéis? Es decir, está como girado ¿Qué narices es esto, chicos? ¿Pero qué es esto? Si no está la base Pero si yo he entrado por aquí ¿Cómo vuelvo? Bueno, pues por aquí tenemos Lo que parecen unas barcas Pues para irse a navegar Porque la verdad que el bioma este de agua Está bastante chulo, ¿eh? Las cosas como son Es una entrada ¡Ah, amigo! Ya sé cómo regresar a la base No me lo puedo creer Dios, bendito Si es que cada cosa que veo Es más rara que la anterior ¿Estamos en el ED? ¿Pero cómo es posible Que estemos en el ED? ¿Estábamos en overwall? O sea, si estábamos en el mundo normal Y ahora de repente estoy en el ED Pues nada, chicos Estamos en el ED ¡No! ¡Esto es el Nether! O sea, estamos en el Nether Pero estamos ahora en overwall A ver, a ver, a ver, a ver Ah, que la base está hecha en el Nether Ah, no, 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 no Que este pasillo es gigante Pero aquí no hay pasillo Y estamos en overwall O sea, la base está hecha en un bosque Pero que tiene entrada directa con el ED Y entrada directa con el Nether Y aquí tenemos el bioma de hielo El bioma de la playa Que están conectados Y este es el bosque Pues el bosque donde se supone Que está hecha la base secreta Dentro de un árbol Que yo no entiendo Cómo está hecha aquí la base Vale, ya accedemos a la parte de arriba Que todavía no hemos subido Ah, vale, o sea que aquí hay otro bioma El bioma de mesa Aquí hay narices de bases secretas Esta, chicos Es la base secreta más extraña Que he raideado en mi vida O sea, bueno, tampoco había mucho que raidear Porque todos los objetos Estaban en la otra zona Pero es que esta zona es una locura, chicos Una pasada, sinceramente Y hasta aquí esta gran aventura, chicos La verdad que la base de Jimmy Me ha encantado Y quiero que me mandéis Más bases secretas para raidear Dicho todo esto Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!